¡Gracias! ¡Gracias! To jest XIX bieg imieniem Bogdana Włosika. Kilka słów o Bogdanie Włosiku. Bogdan Włosik zostaó zastrzelado. En lugar donde está, en lugar donde está metá, en lugar donde está instalado el pomercio de Bogdan Włosika. Vamos a crear las cifras por este pomercio, pero este pieg, desde 19 años, Llanfia upamiętnia nam Upamiętnia nam tego młodego Właściwie сыna tutaj obok stojących mnie państwa voźników, który bym bardzo serdecznie chciał powitać Brawo! Brawo! Ci ludzie przez to, że uczestniczą od 19 lat w tych bieghach que se organiza durante 19 años que vivían en el lugar en el lugar que el 20-летño fue en el lugar en el lugar por la fuerza de la seguridad que vivían en el lugar que vivían en el lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!